Hola, 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 hola. Soy el subintendente retirado Fernando Buitrago, director de la academia, soy subintendente y te quiero dar la bienvenida a esta serie de videos cortos acerca de temas que son de total interés para todos aquellos patrulleros que se están preparando para el concurso al grado de subintendente. Bienvenidos. Mis subintendentes, para que todo sea mucho más fácil, aquí tengo este video para explicarles cómo ingresar al simulacro 1 de su curso. Ingresan normal a la plataforma del curso intensivo, van aquí al botón que dice simulacro, subintendentes o simulacro. Si usted lo está haciendo desde un celular, seguramente se le va a ver de esta manera, entonces va aquí a los punticos, a las rayitas y va al botón que dice simulacro. ¿Listo? Lo abre. Voy a volver a ponerlo como un computador. Aquí le dice, el simulacro 1 ya se encuentra activado. Antes de ingresar, verifique la información que está en el documento de contexto para las preguntas de lectura crítica y razonamiento cuantitativo. O sea, que usted tiene que abrir este documento, es muy importante para que pueda tener el contexto de lo que se va a preguntar en esas preguntas. Se puede preguntar en esas preguntas, muy bien. A que pueda responder las preguntas de razonamiento cuantitativo y de lectura crítica. Cuando haya descargado este documento, pues simplemente va aquí al botón, dice para realizarlo, dele clic en el siguiente botón. Va aquí a clic al botón. Y ahí lo va a llevar directamente a la aplicación de Quisis, donde va a tener que empezar a realizar su simulacro. Y listo. Empiece a responder su simulacro. Recuerde que para responder este simulacro necesita aproximadamente unas... Ah, bueno, le da aquí en empezar aproximadamente unas tres horitas, más o menos. Son 141 preguntas en total. Entonces, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en fórmula. ¿Qué será? Ahí les dejo. Chao, mis intendentes. Bueno, espero que este video te sirva en el concurso. Y recuerda, si quieres hacer parte de nuestra academia, te puedes contactar al WhatsApp 314-366-0078. Ah, y por supuesto, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a este canal porque vamos a estar subiendo muchos videos de tu interés para el concurso y activar la campanita para que cada vez que subamos un video, pues YouTube te avise. Y además, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que hagas parte del club del subintendente. Chao.